El presidente Gustavo Petro llegó al corregimiento de Domingo Dó en el departamento del Choco. El alcalde de Apartadó, Héctor Rangel, del gobierno Unidos por la Vida, está recuperando obras inconclusas en el municipio de Apartadó. Desde la Secretaría de Salud del municipio de Necoclí, en articulación con las amas, se está realizando el control de vectores. Futuraseo, el programa de intervención colectiva, estudiantes y miembros de la comunidad del corregimiento El Mellito, se llevó a cabo una importante jornada de recolección de residuos inservibles. La Secretaría de Seguridad y Justicia realizó una intervención integral en el municipio de Bello, en articulación con la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Alcaldía Municipal. En Antioquia, a través del programa de vivienda de Antioquia Viva, le apuestan a la reactivación de la economía del departamento con la construcción y mejoramiento de 150.000 soluciones de vivienda en Antioquia. El gobernador, André Julián Rendón, entregó la casa de paso indígena en el Bajo Cauca. En más noticias del departamento, el gobernador de Antioquia llegó al Bajo Cauca para visitar a los soldados heridos por ataque de disidencias de las FARC en Valdivia y acompañar a la fuerza pública. Fue incautada cocaína, avaluada en más de 5 millones de dólares en el Golfo de Urabá. Con FENALCO Antioquia abre la nueva convocatoria de becas educativas para la primera infancia en el departamento. En Antioquia se abre la convocatoria Gran Comunal del Departamento 2024. En el marco del Consejo de Ministros se continúa la preparación del informe sobre la implementación de los Acuerdos de Paz, el cual será presentado el próximo 11 de julio ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Gracias por ver el video.